Yo caminaba un día en el sendero de la nada y de la muerte Y yo veía entonces que sentía todo, todo en este mundo Que lo insultó el Señor, al salvador de mi alma Pude darte cuenta que no tenía nada Lo más hermoso que tenía no servía Y comenzó el Señor a darme poco a poco Todo lo que yo necesitaba para vivir en este mundo Como Dios quería Y se llenó mi vida De tantas bendiciones Y hasta dije un día Todo esto que yo tengo Lo conseguí porque soy fuerte, inteligente Y de repente un día Miraba como todo Todo se me iba Cuando se escapa el agua Cuando se escapa el agua De la mano Y descendía hasta el volcón Y fui llevado Como la frecuencia del campón Hasta comía hierba Y me cayó Y me cayó el cocido Y me crecieron puñal Como me animaré Como tenía todo Que yo espera Y me В Virginικό Y en mi corazón Y me Lupino Me quedó Ya en mi corazón Y me quede Sin nada Y me quedé en mi corazón El cielo Y me Jazz, en mi corazón Dime Quiero perdir, no señor, yo no merezco nada, no, mal agradecido soy, yo no merezco nada, no. No señor, yo no merezco nada, no, mal agradecido soy, yo no merezco nada, no, como tenía todo. No olvido de darle la gloria al señor, y no hay que decir nada, no, mal agradecido, todo lo feliz. No señor, yo no merezco nada, no, mal agradecido soy, yo no merezco nada, no. No señor, yo no merezco nada, no, mal agradecido soy, yo no merezco nada, no. No señor, yo no merezco nada, no, mal agradecido soy, yo no merezco nada, no. Aleluya, señora, siga bendiciendo, no, admite Dios. Y le doy gracias por esta parte, aleluya.